2 2 2 3 4 4 4 4 5 De donde queda ese cañón? No, no, no. ¿Puede para otro lado o qué? De ahí abajo. Yo me lo mando a mi. Bueno. Pilar, porque nunca lo hay que irse a dar un marido. Otro monstruo, un batán que se vea así. Sí. ¿Has visto que es muy difícil esto? No, hasta el rote.